¿Qué es la proyección en la Explanada del Museo de Historia Mexicana? El documental que vamos a proyectar es No hay Lugar Lejano con la presencia de la directora Michely Baben. Este material trata sobre la depredación de la Sierra Tarahumara a manos de intereses privados y lo que buscamos crear con esta proyección es un espacio de reflexión con la audiencia que acuda a ver el documental y que establezcamos un diálogo sobre las realidades que nos rodean. Gracias por ver el video.